Vamos con Aries, iniciando la rueda zodiacal en este momento. Aries, bájale a la terquedad, bájale por favor a ese sentir de que quieres que todo sea a tu modo, a tu amaño y como tú lo quieres. Bájale un poquito al tema, tranquilízate, liberate y fortalécete para que las cosas marchen bien. Vamos con Tauro. Atención Tauro, dale valor a las pequeñas cosas. Valora a esos detalles mínimos que generan sentimientos bonitos y especiales. Cuando tú valoras desde lo más mínimo, le coges y le das importancia a todo lo que viene de ahí en adelante, a nivel sentimental más importante. Todos los nacidos bajo el signo de Géminis, Géminis, tu vida ha sido una constante lucha, estos últimos meses han sido de lucha, de lucha, de lucha, pero ya viene la recompensa. Se te está empezando a abrir la puerta del compromiso emocional, sentimental y financiero que estabas buscando hace tiempo. Vamos con los nacidos bajo el signo de Cáncer. La Carta de la Política habla de la necesidad personal de autoevaluarte. Entonces voy a pedirle a Cáncer que se autoevalúe qué tienes que cambiar, qué tienes que cambiar para ser mejor. Asume tus errores. Por favor, percibe y date cuenta de lo que hiciste mal hecho y de lo que no va bien. Y de esa manera vas a empezar a fluir porque estás estancado, Cáncer. Estás muy estancado, estancado y estancada. Y las cosas no te están fluyendo como debes, pero porque no asumes los errores. Entonces, atención Leo, control personal, Leo, que tus capacidades se vean reflejadas en tu trabajo. Ojo con eso, que todo lo que sabes, lo que tienes en mente, lo que has aprendido, se vea reflejado en lo bien que vas a hacer las cosas a nivel laboral. Si no, estás perdiendo el tiempo. Vamos con los nacidos bajo el signo de Virgo. Atención Virgo, la Carta de la Confianza. Déjate ir, déjate fluir, déjate llevar. A veces la vida lo pone a uno en momentos y situaciones que uno no esperaba. Pero uno debe dejarse llevar para vivir de esa experiencia, para tener clara la experiencia. Eso es lo que te está pidiendo el tarot del día de hoy. Vamos con los nacidos bajo el signo de Libra. Atención Libra, aventúrate, encuéntrate con la prosperidad. Estás metido y metida en cuatro paredes imaginarias por el miedo al cambio. No le tengas miedo al cambio. Asume los cambios, asume la realidad de la vida. Vive el hoy como si fuera el último día. Disfruta del hoy, disfruta de lo que te está entregando la vida hoy. Malo o bueno te lo está entregando para aprender. Vamos con los nacidos bajo el signo de Scorpion. Atención Scorpion, trázate metas nuevas Scorpion. Hay una cantidad de metas trazadas que no se han dado, que no se han materializado. Pero eso ha pasado porque quizás te estás desfasando un poco en el trase de esas metas. Es importante y necesario que coloques dentro de esa lista metas reales y cambies algunas que no son tan positivas o tan realizables para que tu vida cambie y para que no sigas viviendo de ilusiones. Vivir de ilusiones a través de las metas es muy complicado, es muy difícil. Uno tiene que vivir de la realidad. Uno tiene que saber cuáles son sus capacidades, cuáles son sus determinaciones y hasta dónde puedo aspirar, llegar. Vamos con los nacidos bajo el signo de Sagitario. Atención Sagitario, el rayo, el rayo, la destrucción de lo que se tiene que destruir. A veces no está tanto miedo Sagitario, terminar con lo que hay que acabar o deshacer lo que hay que deshacer. No, arriesgate, corta de raíz lo que tengas que cortar. Vamos con los nacidos bajo el signo de Capricornio. Atención Capricornio, soltar, soltar, liberar. Hoy qué rico este tarot está hablando solito porque esta es una etapa chévere, no solamente para el signo de Capricornio, sino para todos de soltar y liberar todo lo que esté haciendo daño. No tenemos por qué aguantarnos relaciones tóxicas, no tenemos por qué aguantarnos situaciones que no nos hagan feliz, que no nos den entusiasmo, que no nos entreguen lo mejor. Tenemos que liberarnos de esas relaciones, cortar esas relaciones y abrir y despertar la mente a otras situaciones personales. Todos los nacidos bajo el signo de Acuario, atención Acuario, Acuario, Acuario. Hay en tu vida un vacío, hay en tu vida una falta de algo, hay muchas cosas que siempre terminan siendo las mismas y no dan la paz y la tranquilidad que mereces. Por favor evalúate, autoevalúate y date cuenta que no estás haciendo bien. Porque que todo lo que haya pasado, haya pasado de la misma manera, de la misma forma y llegue a lo mismo, con el mismo resultado, de quién es el lío, de quién es el problema, entonces tienes que evaluarte qué estás haciendo mal, cómo estás haciendo las cosas. Vamos con los nacidos bajo el signo de Pisces. Atención Pisces, viene una etapa de soledad, quizás un aislamiento de alguien que quieres demasiado, por razones que se te salen de las manos, pero es una oportunidad también para enlazar y para extrañar también a esa otra persona. Y que sea una prueba para descubrir realmente que lo que tienes es una persona valiosa, o es una relación valiosa o personas valiosas que te van a esperar hasta el momento que tengas la disponibilidad de estar ahí.